Rokudo no Unatachi, también conocido como Rokudo's Bad Girl, es un anime de comedia y acción que adapta el manga homónimo de Yuji Nakamura. Su estudio de animación fue Satellite. El anime narra las aventuras de Rokudo, un chico débil y víctima de acoso escolar que hereda un extraño poder de su abuelo, una marca en la frente que hace que las chicas más violentas y temibles se enamoren de él. Rokudo tendrá que lidiar con las consecuencias de su poder y tratar de convertir a sus admiradoras en buenas personas. El anime tiene un buen ritmo y una animación decente en los primeros episodios, donde se presentan los personajes principales y se explota el humor del poder de Rokudo. Sin embargo, el anime pierde fuerza e interés en los episodios posteriores, donde se repiten las mismas situaciones cómicas sin mucha gracia. Además, algunos secundarios quedan relegados a un segundo plano, volviéndose aburrido y predecible en comparación con otros animes de la misma temporada como Vinland Saga o Eden Zero. El anime se puede ver en Crunchyroll con subtítulos al español, pero aún no tiene doblaje latino. De tenerlo, esperemos que potencie los chistes de este anime. La historia continúa en el manga y ya veremos si le dan una segunda temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal!